Mi gran ciudad de trabos, ocho y pancingo guerrero Vengo a cantarte en tu feria de Navidad y Año Nuevo Feria de luz y alegría, me deje todo en el alma Como la luz de la aurora que brilla cada mañana Luz de este hermoso folclor, de mil brillantes colores La nuestra más noble y sana de tus divas tradiciones Noche buena noche hermosa, de en que tú llenas de amor Es donde se manifiesta la alegría del corazón ¡Uno guerrero maizano! Al bajar de San Cateo, por dos calles y avenidas Estupendo con que anuncias que se aproxima tu feria El veinticuatro es la noche, antes de acostar el niño Haces tu tío Pacalaquis, tradición que no has pedido Luz de este hermoso folclor, de mil brillantes colores La nuestra más noble y sana de tus divas tradiciones Noche buena noche hermosa, de en que tú llenas de amor Es donde se manifiesta la alegría del corazón ¡Uno guerrero maizano! Luz de este hermoso folclor, de mil brillantes colores Tus danzas bailan al sol, de algún paz que se distingue ¡Pero no puede faltar un gran porrazo de ti! ¡Uno guerrero maizano! ¡Ese es tu cariño! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno guerrero maizano! 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 Los cariños y dulces son de sabor exquisito Como el sabor de este canto, que ahora te doy chilpancito Noche buena noche hermosa, de en que tú llenas de amor Es donde se manifiesta la alegría del corazón ¡Otería! ¡Es que le canto a San Pedro! ¡El pajero! Tu gran palestre de callos, bajo sus noches serenas Y una guapá señorita, es tu flor de noche buena Ya llegó el 16 de enero, aquí termina tu feria A ver si el paso hermoso te llevo en mi memoria Nocho, buena noche hermosa, de enquetos llena de amor Es donde se manifiesta la alegría del corazón